Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Este anime nos lleva a un enorme orfanato tipo mansión, rodeado por un inmenso bosque, donde viven... 32 niños? Olvidé la cifra exacta. Únicamente criados por una señora a la que llaman mamá. Estos niños viven felizmente en este orfanato, sujetos a rigurosos estudios, jugando todos juntos y ayudándose entre sí. Y claro, como en todo orfanato de vez en cuando adoptan a alguno. Y aquí es donde la historia da un giro, ya que dos de los niños mayores, dos de nuestros tres protagonistas, descubren el terrible y oscuro secreto que guarda el orfanato. La razón por la que todos los niños son criados ahí. Y a partir de aquí se van a determinar a sobrevivir y poder escapar con todos. Simplemente lo voy a dejar así, ya que no quiero decir muchas cosas en el remoto caso de que no hayan visto este anime todavía. Y es que la verdad, vale mucho la pena. Maneja mucho el misterio, un poco de terror. Claro, está equilibrado con algo de comedia y escenas algo agradables. Tiene un poco de todo, pero por supuesto se concentra en su tema principal, en su temática principal, que sería el misterio, tal vez. Avanza de buena forma, entendemos los sentimientos de los personajes. La unión que tienen entre sí, porque a fin de cuentas son una gran familia. Y realmente te clava en saber qué es lo que está pasando, cómo los personajes han llegado ahí y cómo es que van a salir de esa situación. Es bastante entretenido, misterioso y es una serie que realmente cualquiera puede disfrutar. Y tal vez poniéndolo de esta forma, tratando de no hacer spoiler, enseña un aspecto cotidiano de la vida humana, pero invertido. Los que ya vieron la serie saben a lo que me refiero. Los que no, recomiendo que la vean para que sepan. Pasando con los personajes, tenemos a Emma, la cual es la protagonista principal. La cual es una niña muy inteligente, bastante extrovertida. Alegre también, la cual puede contagiar con esto a todo mundo. Y que es la mayor protectora de todos, ya que, como había dicho, los considera a su familia. También tenemos a Norman, el cual es considerado el más inteligente del orfanato. Bastante analítico, estratega. Y es el que mejor piensa las cosas en todo momento, en especial en las situaciones complicadas. Y Ray es el otro niño que rivaliza con Norman. Es calculador, serio, un poco sombrío. Pero está dispuesto a hacer lo que sea con tal de escapar de ahí. Y como otro personaje importante, también tenemos a Isabella, la cual es la mamá de todos los niños. La cual también es bastante inteligente. Es capaz de adelantarse a todos sus planes. Es bastante cariñosa con todos los niños. Pero también hará lo que sea con tal de cumplir con su trabajo. Y aparte de ellos, también conocemos a otros niños, los cuales tienen cierta importancia. Pero no voy a mencionarlos en este video. Pasado a otro tema, tenemos la animación, la cual es sencilla, pero bastante bien hecha. Me gusta el diseño de los seres. Les voy a poner así, que nos presentan en la serie. Están bastante bien hechos. Llega a ser algo aterrador. Y creo que el único problema que podría haber aquí es el diseño del resto de los personajes. Ya que siendo honestos, llega a haber un poco de deformidad. Principalmente en la cara. O la cabeza, vaya, tiene una cabeza muy grande. Esto más que nada se llega a ver con los niños más pequeños. También de repente los ojos, la sonrisa, que es bastante exagerada. Hay veces en las que las extremidades también se ven un poco mal. Pero es el estilo que tiene la serie. Eso viene desde el manga. Que no lo he leído, pero hasta donde sé, es incluso un poco más exagerado ahí. No es que realmente causa algún problema, pero sé de gente a la que no le ha agradado este detalle. Y por último tenemos la música, la cual está bastante bien como ambiental para la serie. Resaltando las escenas de suspenso, de misterio, de terror. Y lo que realmente destaca aquí es el opening interpretado por Uber World. Los cuales ya han hecho otros opening y endings para varias series. Llamado Touch Off. El cual es un rock con tintes electrónicos y algo de rap. Con unos cambios bastante buenos. Las voces impresionantes. Los arreglos más que nada con estos tintes electrónicos que tiene. Y que así como la canción cuenta con un video también bastante bueno. Donde nos presentan a todos los personajes. Y el ending llamado Setai Setsumei. No es tan bueno, no me parece tan bueno como el opening. Más o menos también tiene algo de rock con mucho arreglo de bajo. Pero siento que pierde algo de fuerza con la voz femenina, algo tranquila que tiene. Aunque el video también es bueno y mantiene la estética de la serie. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoiler. Vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente quise evitar el problema en la historia al que se enfrentan los personajes. Ya que prefiero que lo vean. A pesar de que se muestra en el primer capítulo. Yo me esperaba algo así pero hasta eso logró sorprenderme un poco. Aunque con cosas que ya he dicho creo que pueden hacer sus deducciones. Aún así la serie realmente llega a impactarte, llega a interesarte. Es muy fácil encariñarte con todos los personajes y llegar a sentir empatía con ellos. Como ya dije creo que realmente tiene de todo un poco lo cual hace que la serie sea bastante equilibrada. Y realmente, realmente lo puedo considerar uno de los mejores animes de esta temporada. Y por suerte para los que se quedaron clavados con el final de la serie. Ya que hay que decir que no termina. Ya se anunció segunda temporada para el próximo año. La cual tengo entendido más o menos nos llevará ya a la mitad de la historia. A mí realmente me gustó, opening incluido, el ending más o menos. Así que yo la voy a dejar con un 8.5 de calificación. Creo que es bastante bien merecido. Una serie que realmente podría recomendar a cualquiera. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para el nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar aquí me despido. Yo soy Dalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.